Ya estamos, ya estamos aquí, porque ya no estamos allá. ¿Por qué? Y ahora estamos allá. Amigo, y somos los que somos y estamos los que estamos, como los dos de la S. Y fierro, pariente, ándale. Fierro, pariente, que arda el cerro. Así me es. Oigan, chicos, que arda el cerro. ¿Por qué, mi chiquillo? Así dicen, como que, vámonos, que arda el cerro y que nos es de la mala. ¡Vamos, amigo! A ver, ¿cuándo nos vamos a echar unos juguitos, amigo, tú y yo, amigo? De los rojos. De los rojos, ahí. Pues aquí un vinito, pues nosotras. Un vino, un vino. Es que no puede ir porque le pegan. A todos nos pegan aquí, a todos, a todos. Les pegan a Grunas. A todos nos pegan a Grunas. Ustedes están hablando. Oigan, pero bueno, vámonos rápidamente al segmento de Conociendo a... ¿Y quién creen que vamos? Precisamente es un rapero muy conocido que últimamente es bastante famoso. Pues bueno, ¿quieren saber quién es? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Alguien ya sabe o no? Bueno, un rapero bastante famoso. No, lo que se puso a arder el cerro, ¿eh? Babo, sí. Secán. Este babo. Es el más famoso ahorita. Ay, bueno, pero ya él tiene bastantes años de fama. Ahorita él es un rapero nuevo famoso y es Santa Fe Clan. Nos vamos rápidamente con el punto número uno, chicos. Y es que nosotros sabemos que llama Santa Fe Clan, pero su nombre real, ahí les digo, es Ángel Quesada. Él es un rapero mexicano, como les decía. Bueno, pues bueno, uno de los mayores exponentes de la escena hip hop del país. Él nació un 29 de noviembre en Guanajuato y pues bueno, actualmente tiene tan solo 23 años y ya tiene bastante fama, ¿eh? Bueno, en Guanajuato. Sí, qué bien. Pero fíjate que me he dado cuenta de dónde nacen últimamente las estrellas sonora. Tiene mucho cantante. Pero, ¿es de Sonora? No, no. De Guanajuato. Él es de Guanajuato. O sea, de la radiografía de los estados, amigo, Chihuahua no hemos tenido que llegar. Hay un exponente últimamente. No. Como Caribeo. Ay, así que tú digas qué bruto, qué bárbaro. Es que, miren, ¿sabes qué? De todo Chihuahua. Mira, pero en el estado de Chihuahua sí hay alguien que está, pero arrasando, que siempre ha sido súper talento. Súper guapa, súper picando piedra, súper en el medio del espectáculo. No crea que de un día a otro y que llegó aquí así. Vamos a ver cinco cosas que no sabía de Marisol Navarro. O sea, que nos vale tu tema, amiga. Mejor vamos a hablar de ti. Guárdalo, guárdalo. ¿Más interesante? No, ahorita no, ahorita también no lo dices, pero ahorita vamos a ver. A ver si hasta tú sabías estas cosas, ¿eh? A mí. Sí, oye, me sorprendieron. Oiga, pues bueno, miren, para que conozcan más a esta güera hermosa, preciosa, tú nos vas platicando un poquito, Marisol, ¿no? Ándale, me parece. Pero miren, la primera cosa que no sabían y que yo no sabía es que, mira, Marisol, nos platicas, pero modelo, bailarina, estuvo en código que siempre decimos, hijo, todas pasamos por código. Ahí está, ahí está una foto de código. ¿De dónde sacaron eso? Y estuvo en el CEA también, mi querida Marisol, ¿eh? Así que, esta modelo no se hizo de la noche a la mañana. Bien jovencita. Sí, oiga, no, yo empecé desde los 14 años, se imaginan, o sea, uh, ya, ya llovió. Tu mamá te llevaba, te acompañaba. Sí, pues de hecho mi mamá todavía me acompaña y pues sí, empecé precisamente en código, mira, ahí tengo cara de bebé. Sí, o sea, está chiquita, está chiquita, pero la misma carita. Sí, tienes cara de peto, amiga. Ay, no manches, o sea, no, 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 hace muchísimos años de eso y sí, así fue como, fui metiéndome precisamente en la televisión, empezando como modelo, también bailarina y pues bueno, ahorita ya, ya fue así como empecé en programas de televisión, no manches, ahí tenía como que unos 17 años, yo creo. ¡Ey, la Marisol! Eh, pues bueno, ahí está, por si usted no sabía. Oye, foto sinéditas que ya no me acordaba que existía. Exactamente, pues ahí la anduvimos roscando, Julio Minora, editor, también le agradecemos su búsqueda exhaustiva. Hoy en diferentes pasarelas, ¿verdad, amiga? Exhaustiva. Sí, o sea, estuve en pasarelas en diferentes plazas, aquí en Ciudad Juárez, de hecho también estuve de varios diseñadores, estuve también en pasarelas en Chihuahua, en México, pues bueno, en El Paso, porque aquí somos fronteras. Sí, pero sí, luego en el CEA, precisamente como tú decías, ya más adelante, estuve aquí en Televisa hace como cuatro años y de ahí me dieron la oportunidad de irme al CEA. ¡Ándale! Generación Alexis Ayala. Eísa, no, Eísa, no, Eísa, González. Eísa, González. Y hablando de esto de modelar, otra cosa que usted, estoy segura que no sabía, allí en Casita, también para todos los fans de Marisol Navarro, estoy segura que muchos de aquí no, porque yo tampoco sabía. que estuviste en un concurso muy importante en el más importante de México nuestra belleza 2014 si no estamos incorrectos Marisol nuestra belleza 2014 oye pero platícanos a ver llegaste a las finalistas que lugar quedaste como estuvo ahí Marisol cuéntanos oye no si fíjate que quedé no me acuerdo en que lugar quedé pero si no me acuerdo es porque no quedé ni el primero ni el segundo pero pasé hasta las finalistas no manches me tuvieron que pintar de hecho el cabello oscuro porque nuestra belleza porque eras muy buena que coordinaba y que acababa no no estaba no pero me veo súper diferente con cabello oscuro pues si era una estaba bebé todavía ahí de empollita amiga oigan y déjenme les digo que eso fue hace algunos años pero todavía el año pasado buscaron a Marisol para que participara en lo que ahora es Mexicana Universal ya no cumplía con algunos requisitos pero todos la seguían buscando cosa que está muy padre quiere decir que sigue súper vigente amiga perfectamente te ven y vamos a volverle a hablarle porque ahora si gana ahora si gana ahora si oye no es que la verdad es una experiencia muy muy bonita eso de que se llamaba nuestra belleza pues bueno participaron de hecho otras de mis compañeras seguí conmigo todos también Daniela Baeza estuvo muy padre la experiencia porque estuvo aquí ¿es la edición con Daniela Baeza? sí estuvo con Daniela Baeza después nos llevaron a Chihuahua precisamente donde grabamos esas imágenes estuvo muy muy padre pero pues sí o sea era cuando todavía estaba más bebé no tenía tanta experiencia y pues bueno ganó la edición pero qué padre sí oye pero pues ya o estar o sea ya es decir yo estuve en nuestra belleza ¿no? ya donde se haya quedado porque se hace un claro un previo casting ¿verdad? no es como que te inscribas no 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 hay requisitos casting y toda la cosa sí bueno sí se pasan los actos de filtros y luego ya llegas ahí a las finalizas y la verdad es que estuvo una experiencia de las mejores que he vivido porque de hecho eso fue lo que me ayudó a crecer a tener un poquito más de experiencia que era lo que me faltaba y pues bueno la verdad estuvo muy muy bien y pues bueno ya después de eso ya no quise meterme en nuestra belleza y ahora sí me vine lleno de lo que es la televisión exactamente y a eso nos vamos con el punto número 3 que nos amigas de Marisol punto número 3 Navarro a lo mejor mucha gente que te sigue o que sigue Televisa pues ya ya más o menos sabe pero yo sé que estoy segura que mucha gente no usted sabe que Marisol antes de andar aquí en la payasada como una servidora anduvo muy seria en noticias sí no muy formal ella muy propia noticieros Televisa así es punto número 3 Marisol oye sí esa de no manches mira con nuestro jefe ay nuestro jefe ándale que fue mira ahí ahí está también mi compañera Marisa ahí de hecho estaba en la sección de de internacional no nunca estoy en clima fue internacional y lo insólito que eso fue muchísimo más tiempo o sea antes o sea más años atrás y después claro si me dieron ya la oportunidad de estar como titular de las noticias exacto titular en los sábados estabas correcta en los sábados y luego después estuve a las 2 de la tarde también un tiempo y de hecho es una de las experiencias también más bonitas porque es como que un sueño que todo el mundo piensa o sea de que ay cómo ver yo dando las noticias y pues bueno se me dio la oportunidad el fronter leías constantemente el fronter leer el fronter o sea eso me hizo también ser experta en leerle el fronter precisamente pues ser un poco más seria y si era más seria porque pues tenías que dar las notas tal como era tal cual y porque eran notas aparte muy serias aquí se vive pues bastante violencia en Ciudad Juárez pero la verdad es que sí o sea la verdad este en los noticieros es una parte muy bonita y reporteaste también lo que lo que vas reporteando sí también o sea te ensuciabas los zapatos sí íbamos todas las tardes o los fines de semana también con mis compañeros reporteros reporteros camarógrafos y exactamente nos ensuciábamos los tenis ahí regresábamos todas soleadas pero con la nota así como tú eso cumplía el FTE los veo cuando ellos dicen texto y ser el veo el sonido grabando reportajes sí y es que son como que es diferente amigos ya que estaban platicando otro día de los términos que la gente luego no explicamos no cuestiones televisivas televisivas sí qué padre Marisol muy bien Marisol pues mira iba a estar el punto número 3 muy del espectáculo por eso le decía no fue de un día u otro así que ahí entró no verdad así estaban muchas cosas amiga así que muy bien por ti y otra cosa que ya no tiene mucho que ver con el espectáculo y que la verdad híjole para encontrar una foto ahí sí les voy a quedar mal pero quiero que más bien tú nos platiques de esto porque el punto número 4 que usted no sabía Marisol que uno le encanta el béisbol pero esto no es interesante dos en su juventud se andaba peleando con los de las gradas cuando le gritaban a sus hermanos porque sus hermanos fueron béisbolistas profesionales Claudia tú platíquales no, no, no no se podía ir a este punto se paraba se desgreñaba a los de atrás por defender a sus hermanos sí oye eso te lo estaba platicando hace poquito Claudia y sí bueno es que fotos de béisbol casi no subo más bien fueron historias ay estuve busque, busque, busque no encontré oiga pero sí la verdad es que la experiencia a usted si le gusta el béisbol sabrá que uno se apasiona al momento de estar en el estadio y pues bueno imagínese que está ahí su familiar y tú lo entenderás Claudia o sea tú que tú es un béisbolista mis hermanos son béisbolistas ellos estaban pues bueno pichando y ya sabe que cuando si no le va tan bien al béisbolista pues le empiezan a gritar el grupo contrario pichervolero exacto sí ajá le empiezan a gritar que lo vengan a ver que lo vengan a ver ese no es un pichero es una hermana en el cabaret sí o sea a mí me encantaba cantársela al grupo contrario pero ya cuando te la cantan a tu hermano o sea a tu familia te entiendes no te prendí uy no es lo que le platicaba a Claudia yo me levantaba y decía porque gritaban que ese Navarro no sirve y yo ¿qué lo dijo? yo me guardé pero estabas más chiquilla ¿no? estamos hablando de que unos 10, 12 años sí no, no, no o sea pues como 15, 16, 18 por ahí pero yo me levantaba y de que ¿quién dijo eso? o sea ella estaba apta para darse un tiro la uera y no y eso que yo soy bien miedosa o sea yo no creas que me ando peleando o sea pero yo me levantaba y ¿quién dijo eso? y luego me avisó oye y luego veían pues mi jersey así de que de Navarro y lo decía ah pues esa de ser la hermana la hija no sé qué y yo ¿qué? soy la hermana y no le digan y no sé qué y ahí andamos y luego ellos pues obviamente estábamos separados o sea si hubiera estado lo de mí no me levanto ni le digo nada ¿verdad? pues estábamos lejos y ahí estábamos pero ya después mi mamá decía ay Marisol ya ni digas nada o sea ¿para qué te andas peleando? es parte de sí pero es como que vivir la emoción del béisbol ¿no? claro pues bueno para que la gente se ponga un poquito más de ti más de lo familiar eres la menor de tus dos hermanos valores ¿verdad? muy allegada a ellos a tu mami también ajá tengo dos hermanos mayores los dos béisbolistas yo soy la bebé de la casa como lo dices y modelo y modelo y yo desde que nací o sea desde que estaba en el portabebé pues bueno estaba ahí en los estadios ¿quiénes de ella digamos? Maritza 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 estaba conmigo en ese entonces en los noticieros que ella así daba el clima precisamente ah ok que coqueta mira ahí la que está en la esquina es Dani y luego tú estás enseguida ajá es Dani lo soy yo o sea las dos de la izquierda pues de hecho en esa foto Dani y yo fuimos fuimos a modelar ¿dónde fueron? fuimos a modelar a Intermobre de México ah ok ahí estamos modelando ahí estamos de modelos ¿quién es el sombrero? es otra de mis compañeras modelos que está aquí en Ciudad Juárez la que sigue es de Chihuahua y la güera que se ve en la esquina también es otra de mis compañeras modelos aquí en Ciudad Juárez pero ahí fuimos a modelar a México o sea eso es cuando éramos modelos estábamos ahí más chiquitas todavía con Dani y ahí precisamente en esa foto ahí sí era ahora sí titular de Noticiero ya me veo más grandecita porque ya hasta las dos una vez ¿no? sí estaba de los sábados mira esa foto parece que estabas en la primaria Marisol los sábados y a las dos de la tarde de la tarde me acuerdo como no pero mira era la titular de las noticias amigos no cualquiera no ya sé es que se ve bien chiquita oye mira y con esta foto Marisol nos vamos al quinto punto y luego te tengo un punto extra pero el quinto punto mira por ahí nos chismearon que la universidad que tú nos vas a decir cuál tus compañeros te querían mucho porque de repente hubo unos trabajos bueno en unas calificaciones que pasaste de panzazo pero ahí te va porque porque tú no participaste en los este en el trabajo pero tu equipo te quería tanto vamos a meter a Marisol o sea te metían a los equipos para que obviamente tú pasaras la materia aunque no hayas entregado el trabajo pero que te querían tanto que lo hacían por eso que lo hacían que era muy buena amiga ay no Claudia es que bueno bueno aquí todo se tiene que saber lo bueno y lo malo ¿tiene carrera de la comunicación o qué? sí Claudia ¿estás hablando de comunicación? sí ya en la uni ah ok es que me pasaba seguido ya no sé para no arregarla ¿verdad? no 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 en la uni ya en la uni no sí pues es que pues ya saben que yo soy una persona muy ocupada era distraída para la escuela sí era distraída para la escuela pero ay no es que sí muchísimas gracias y a todos mis compañeros que sí me salvaban que están viendo ahorita me pasaban la tarea me ayudaban si llegaba tarde ellos decían que andaba en el baño ándale ya ves este pero sí no pero de todas maneras yo era una persona muy inteligente o sea yo pasaba también por mis propios medios muy bien no 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 me refiero a todas en una materia y que anduviste y medio tambaleando y tus amigos dijeron no vamos a rescatar a Marisol porque eres muy buena amiga sí muchísimas gracias a todos ellos un beso y un saludo para ellos sí pues sí me pasaba sí me pasaba pero pues bueno había otros para lo que si eras mala era para acrobacia amiga tienes que aceptarlo para gimnasia ah para gimnasia era mala pero era malita era malita oye pero ahí les va el punto extra porque ya nos vamos a Televisa con ustedes y el punto extra es que fuiste maestra fíjate nos vamos al lado contrario de la universidad muy puntual y te gusta la comida italiana también pero eso de maestra la verdad nos quedamos con el ojo cuadrado porque no sabíamos así brevemente Marisol sí fui maestra hace como que unos tres años en una universidad aquí en Ciudad Juárez URN es correcto en la URN y no la verdad a mi me encantaba dar clases porque al final del semestre siempre me tocaban mis alumnos súper buena onda y súper amables de que maestra me encantó su clase aprendí demasiado y eso es lo que a mi me gustaba dejar como que esa huella en mis alumnos que la disfrutaran que no fuera una clase que digan ay no es que está bien como que bien aburrida y te decía ya es maestra y luego siempre me pasaba que llegaba y pensaban que era alumna y yo decía no yo sé la maestra y la verdad es que sí batallaba mucho para que me tuvieran como que el respeto pero pues no ya como iba pasando pues bueno si era un poquito más estricta y iban agarrando la onda pero al final del curso pues bueno ya nos hacíamos como más amigos ya nos entendíamos un poquito más y yo al final del día pues bueno ellos sí aprendían bastante de la clase era clase de administración promoción y ventas y de comunicación oigan si les conté ya les había contado que fui maestro de Marisol de Acrobacia y él fue mi maestro sí pues por eso lo hice yo daba clases en código y estaba en el grupo en baile estaba en baile y él era mi maestro yo era el maestro de Acrobacia con Fredo Luna con Fredo un saludo a Fredito a su mamá creo que su mamá vio aquí Marta ¿no Juárez? con Marta ahí está pero bueno si usted quiere conocer un poquito más a Marisol ya le dimos esos puntos amiga